Obviamente cuando hablamos provincial decimos la provincia de Buenos Aires, ¿no? Doctor, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo le va? Bien. Bueno, a ver, una preocupación que tenemos todos, año tras año, es el frío polar. Estas olas polares que vienen de repente y después, bueno, se van, instalan un poco el frío, pero llegan de repente bajando la temperatura drásticamente y hay mucha gente que vive en la calle, en situación de calle, ¿no? No tienen dónde dormir, no tienen con qué taparse, no tienen qué comer y la verdad que la pasan bastante, bastante mal. Y también la pasa mal aquel que tiene la suerte de tener un techo, un plato de comida caliente, etc., pero por razones obvias tiene que salir a la calle. ¿Cómo se puede combatir este frío? Bueno, la verdad que así como vos lo planteás, la situación es un tanto difícil como para poder prever. Cada vez que llega una ola polar, obviamente, eso trae sus consecuencias sobre la salud, fundamentalmente porque lo que más nos afecta son los cambios permanentes del clima. Si uno viviese ya en un clima con este frío polar en forma permanente, obviamente primero el organismo ya estaría adaptado, y uno también tendría las costumbres de utilizar las medidas preventivas para poder afrontar esta situación. Lo que ocurre, fundamentalmente, es que esta época viene acompañada de lo que nosotros llamamos como consecuencia las épocas de las infecciones de las vías respiratorias bajas, ¿no? Todo este proceso de cambio climático afecta a nuestra salud de alguna manera y produce un aumento muy importante de consultas en el tema de bronquitis, neumonía, bronquiolitis y demás. Así que para esto hay que tener en cuenta algunas medidas de tipo social para poder combatir o evitar estas complicaciones que se producen por estos factores climáticos, como ser tener presente el lavado de manos en el hábito diario, hacerlo en forma frecuente, tratar de no estar en ambientes cerrados, de no fumar en ambientes cerrados, ventilar los ambientes en forma diaria, no calefaccionarlos en exceso, e incluso tratar de dejar alguna rendija para que haya un recambio de aire en forma permanente. Cuando uno tiene algún tipo de sintomatología, no se siente bien, tiene fiebre, está cansado, dolor de cabeza, no automedicarse, hacer la consulta precoz. Para eso están en el caso de la provincia de Buenos Aires, los hospitales públicos, la red, ya ha sido puesta en alerta por nuestro ministro Alejandro Collia, y están provistas de medicación para entregarle en forma gratuita a todo aquel que lo necesite. Y fundamentalmente en esta época hay que tener mucho cuidado con los más pequeños, con los chiquitos, por el tema de la bronquiolitis, que es una patología de tipo inflamatoria, de las vías respiratorias bajas, que tomado a tiempo es conducente, es tratable, pero cuando uno consulta en forma tardía, las consecuencias a veces no son las deseadas. Entonces, todo papá tiene que estar muy atento a los cambios de conducta que puedan presentar los chicos, fundamentalmente lo que se refiere a la presencia de fiebre, de tos, de fatiga, de ruidito en el pecho, de decaimiento, de no querer comer, todos esos cambios de conducta no son ni para automedicarse ni para quedarse en casa, son para hacer la consulta de la forma más precoz posible con el centro profesional. Y además, como complemento, como forma parte de la medida de prevención en estas épocas invernales, están los vacunatorios abiertos para vacunar a todos aquellos que son considerados por la acción de riesgo para lo que es la vacuna antiquipal, la vacuna contra el hemococco, que es para prevenir las neumonías, y la vacuna para prevenir también el género de la tos convulsa. Es otra de las patologías que causan muchos daños, fundamentalmente, en la población infantil. Muy bien, primer punto, entonces, tener mucha atención. Son días para prestar demasiada atención. Doctor, buenos días. Luis, Florencia, la saluda. Buenos días, Florencia. A ver, usted hablaba de medidas de prevención, ¿no? Por ejemplo, la vacuna antigripal, para poblaciones de riesgo. Los jóvenes, ¿también tenemos que aplicarla o no? Bueno, la vacuna está indicada en los siguientes grupos poblacionales. Además de lo que es el personal de salud, está indicado en los niños de seis meses a dos años, en los adultos mayores de 65 años, en todas las embarazadas, no importa el momento de su embarazo, y hasta seis meses después del parto, en caso de que no haya recibido la vacuna durante el embarazo, puede vacunarse o debe vacunarse dentro de los seis meses posparto. Y después, cualquier persona, independientemente de su edad, que tenga asociada una enfermedad crónica que pueda modificar su estado de inmunidad, ya sean enfermedades en cardiopatías, pulmonares, renales, o que afecte directamente su estado inmunitario. Bien, los típicos grupos de riesgo ya para cualquier enfermedad. Doctor, ¿cómo identificar un momento, un lugar, perdón, un espacio, donde está faltando el aire, a la raíz del calor, de la calefacción, del monóxido de carbono, de lo que sea? Porque también, otra de las complicaciones que trae el frío, es justamente muertes por lo contrario, porque uno se mete en un ambiente de demasiado calor, como usted decía al principio, y se empieza a olvidar de otras cuestiones, como circulación del aire, como un lugar para el escape del monóxido de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se detectan estos síntomas? Bueno, el problema de detectar la presencia de exceso de monóxido de carbono en el ambiente es imposible, debido fundamentalmente, porque no genera, por ejemplo, dolor, como podría generar otras partículas u otros elementos. Entonces, uno tiene que tener previsto que los ambientes, como te decía antes, no deben ser excesivamente calefaccionados, se debe dejar siempre alguna rendija en alguna ventana, algo abierto para que haya un recambio de circulación de aire permanente. Llega la época de invierno y deben revisarse todos los artefactos de calefacción que existe en una casa para que su combustión sea, si esa gas sea correcta y no genere un exceso de monóxido de carbono o una pérdida que no sea detectable y pueda generar un trastorno para la salud. Hay que tratar de no calefaccionar los ambientes con braceros, usando el horno de una casa y demás, teniendo todos los ambientes totalmente cerrados. Siempre que se pueda, vuelvo a insistir, hay que tratar de que estos artefactos de calefacción se encuentren todos en perfectas condiciones de uso. Hay alguna, esta pregunta es más hasta casera si se quiere, ¿hay alguna manera, algún modo indicado de respirar el aire frío? Por ejemplo, no sé, voy a decir una pavada, ¿no? Por la boca, por la nariz pero más lento, tapándose con una bufanda, no sé. No, el organismo tiene previsto un mecanismo de respiración, el mecanismo de respiración correcto es hacerlo por la nariz, donde en primera instancia existe toda una serie de filtros naturales que van a tratar de evitar que el aire que uno introduce al organismo se vaya purificando de partículas que se encuentran volátiles y demás. Es un primer filtro, además va calentando el aire en la medida que va entrando hacia el organismo y lo va provisiendo de la humedad adecuada. No es conveniente respirar por la boca. Esto se ocurre en personas que tienen alguna patología respiratoria a la vía superior, tienen obstruida la nariz o están congestionados, entonces respiran más por la boca, pero eso obviamente no es conveniente porque anula todos estos mecanismos de filtrado natural que tiene el organismo y de regulación de temperatura y trae efectos secundarios sobre el organismo. La última. ¿La gripe de este año, la cepa viral, es más poderosa, más leve que la del año pasado? ¿Hay alguna indicación distinta? Sí, todos los años hay una actualización de la vacuna porque se tienen en cuenta los virus que se encuentran circulando tanto en el hemisferio norte como en Europa, que nos sirven de base. Las cepas son distintas y tienen distintas características. Entonces aplicar la vacuna siempre actualizada es lo que a nosotros nos permite tener una barrera inmunológica que nos va a ayudar a enfrentar siempre el nuevo virus que llega. Además, la otra característica que tiene la vacuna, que tiene una estabilidad para generar anticuerpos que duran aproximadamente unos 10 meses en nuestro organismo. Por eso también es necesaria que la vacuna le va a renovarse todos los años. Muy bien, buen dato ese también. Doctor, muchas gracias por el tiempo. No, por favor, agradezco a ustedes. Hasta luego. Las noticias del día, InfoVoz, el regreso.